El apetito, ¿por qué? Porque han trasladado productos como, por ejemplo, café de posuso, mermelada de posuso, algunas cervezas para el desayuno alemán, también hay embutidos. Y es que hoy, mañana también, se va a llevar a cabo una feria turística de posuso, precisamente, en el distrito de Barranco, exactamente en la Plaza de Armas de Barranco, pero para que nos brinden mayores detalles sobre esta importante feria, vamos a conversar de inmediato con Fabricio Llanco, quien es responsable del área de turismo de la Municipalidad Distrital de Posuso, quien se encuentra en la cabina de RPP junto a dos señoritas que llevan trajes típicos, ya nos van a explicar de qué se trata, de esta parte del Perú. Buenos días, Fabricio. Sí, buenos días, buenos días con todos. Sí, bueno, como mencionas, estamos ya por iniciar, bueno, el segundo día de la feria turística, artesanal y agroindustrial de Posuso en Barranco, ¿no? Estamos, hasta el día domingo, realizando la feria en el horario, pues, de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué productos podemos encontrar? Sí, hemos traído, bueno, los productos de Posuso, ¿no? Una muestra, justamente, aquí, también, al set para que puedan ver. Tenemos café, tenemos manjar blanco, tenemos mermeladas, la cerveza artesanal, también, que es muy producida en Posuso, ¿no? Tenemos diferentes marcas, las cuales también están en Barranco presentes. Tenemos derivados cárnicos, por ejemplo, tengo acá los chorizos, ¿no? Ajá. Tenemos... ¿Cuál es la particularidad, la diferencia de otros embutidos de otras partes del Perú? Bueno, yo pienso que el tema del ahumado, del sabor característico de los productos de Posuso, ¿no? Que le da, pues, ese toque distinto, ¿no? Y que la gente o los turistas, cuando llegan a Posuso, van a los restaurantes, pueden degustar de este tipo de producto, ¿no? Así como los quesos, manjar blanco, mermeladas y demás, ¿no? Que son incluidos en los desayunos típicos que el turista puede degustar cuando visita Posuso. Ruperto Arroyo, desde Chiclayo, tiene algunas consultas. Ruperto. Gracias, Diana. Y, efectivamente, ¿no? Además, esta es la oportunidad para conocer mucho de lo que ocurre en la productividad de la linda tierra de Pasco, Posuso, Zapampa. Creo que también eso es muy importante para quienes acudan hoy hasta Barranco. Ahora, cuéntenos un poco de cómo es que se organizan en la producción aeroindustrial de Posuso. Para los que hoy van a acudir o ya están acudiendo a la feira, nos cuenta hasta mañana, a fin de que sepamos cuánto, por ejemplo, involucra este proceso de producción aeroindustrial de lo que hoy muestran en esta feria en Lima. Sí, bueno, se ha visto que cada año hay mucho emprendimiento, ¿no? De personas de Posuso que de una manera están transformando los productos, ¿no? Hay nuevas marcas de café, nuevas marcas de cervezas artesanales, embutidos, ¿no? Entonces, lo que justamente la municipalidad distrital de Posuso está haciendo es generar espacios para que ellos puedan comercializar sus productos y generar mayores ventas, mayores contactos. Y esto, pues, de una manera también va a contribuir a posicionar más el nombre de Posuso en la capital. En Posuso está la primera colonia austro-alemana en el Perú y en el mundo. Ahora, ¿cómo se ha llevado este proceso de exo tan interesante, de tal manera que se lleva a cabo también el intercambio cultural? Ha sido duro. Sí, bueno, si uno revisa los relatos, pues, de las personas o las que se escribió hasta el momento en el tema de la historia de Posuso, nos narran, pues, que ha habido todo un proceso de colonización, ¿no? Fines del siglo... Varios días, ¿verdad? Años. A pie, a caballo. Sí, este, bueno, en el año de 1857 que llegan, pues, este, el primer grupo de colonos a Lima, al puerto de Callao, de ahí transcurrieron dos años hasta llegar hasta el mismo Posuso. Entonces, en todo el recorrido han habido, pues, muchas personas que perdieron la vida, ¿no? De 300 personas que llegaron, pues, en este primer grupo, ¿no? Muchos de ellos fallecieron en el camino y de los que llegaron al Valle de Posuso, pues, empezaron a colonizar todo este espacio de la selva central y desde Posuso ya empiezan a avanzar hacia las siguientes ciudades como, por ejemplo, Oxapampa, Villarrica y otros distritos de la provincia de Oxapampa. Bueno, entonces, aprovechemos para preguntarle a quienes también lo acompañan esta mañana, Micaela Ramírez Ej y Daisy Maceta Ballesteros. A ver, Micaela, buenos días, bienvenida a Ampliación de Noticias. Si tuvieras que decirle a cualquier oyente que nos está siguiendo a esta hora de la mañana, ¿qué es lo más bonito que ofrece Posuso? Cuéntanos, a ver, ¿qué le dirías? Bueno, primero, buenos días. Bueno, una de las cosas que caracteriza a Posuso, primero, es su gente. Su gente es demasiado amable, amistosa, siempre trata de dar, de hacer, tratar bien al turista como si estuviera en casa. Otra de las cosas creo que es lo más importante de Posuso es su belleza en la naturaleza. Tú vas a Posuso y es como si estuvieras en otro lado. Normalmente para nosotros no es como que, no lo ves de esa manera con los ojos de los turistas, pero siempre que vas a pensar a comparación es como, es un tesoro Posuso. Aparte de ello, creo que la cultura es una de las culturas más enriquecidas y bueno, creo que eso es lo que diría, ¿no? Interesante, interesante. También está Daisy Maceta Ballesteros, quien tiene, al igual que Micaela, un traje típico de Posuso. Bueno, coméntanos por favor, ¿en qué consiste y en qué ocasiones se lleva? El traje típico consiste de una blusa, como verán, un vestidito y un mandil. Son tres piezas. Normalmente nos lo ponemos para las fechas importantes, ya sean los aniversarios o algunas fiestas patronales que tenemos allá. Y también en Semana Santa, por ejemplo. ¿En esta celebración de la Feria Turística de Posuso en Barranco van a realizar bailes típicos, van a lucir estos trajes? Sí, las personas que están ahí vendiendo tienen sus trajes típicos y también vamos a tener presentación de bailes en diferentes horarios. Muy bien, entonces vamos a tener ahí una adecuada presentación, ¿no? Toda una, entiendo también, organización que ustedes han merecido, ¿no? Con la municipalidad, con las organizaciones que también se han sumado para mostrar lo mejor que tiene Posuso en Lima. A ver si nos reiteran, por favor, la invitación, a partir de qué hora, dónde y los accesos para que quienes están disponibles en Lima o quieren también salir de familia, de repente, a un momento de esparcimiento lo puedan hacer y puedan llegar con toda tranquilidad. Bueno, sí, bueno, estamos ubicados en el Parque Municipal de Barranco, ¿ya? Y estamos iniciando la atención a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que todas las personas, pues, que puedan darse una escapadita, puedan visitar en familia, van a conocer los productos que ya mencionamos, van a poder apreciar presentaciones de bailes típicos. También tenemos la presencia de una persona que toca acordeón para que puedan ver, escuchar ese instrumento, ¿no? Que es muy representativo de Posuso. Y aprovechemos la oportunidad para invitar a los oyentes y televidentes de RPP para las actividades que se van a desarrollar para la Semana Santa, porque ustedes tienen una arquitectura hermosa, tienen bailes hermosos, comida deliciosa también. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos para invitar a los amigos a que conozcan Posuso, si es que todavía no han visitado, ¿no? Y van a poder apreciar toda la belleza, los paisajes, los atractivos turísticos que tenemos en Posuso, ¿no? Y poder pasar en familia días, pues, muy placenteros, degustando la gastronomía de la zona, ¿no? Y al final, pues, esperemos que cuando se vayan de Posuso, al final, tengan ganas de regresar y poder invitar a más personas a que sigan conociendo esta parte de la selva central. Vamos, Rucán. Muy bien, queda entonces la invitación para que vayan y consuman lo mejor de la única colonia austro-alemana en el Perú. Posuso, provincia de Oxapampa, Pasco, ahí van a tener lo mejor que ofrece y produce esta importante zona de la selva central de nuestro país. Gracias a don Francisco Fabricio Yanko Damián, responsable del área de turismo de la Municipalidad Distrital de Posuso. Igualmente a Micaela Ramírez y a Daisy Maceta por estar con nosotros en los estudios de RPP. Gracias. Lo mejor para ustedes, lo mejor para Posuso también. Vamos a la pausa, volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias.